¡Luchas! que en cualquier momento lo podría derrotar pero ojalá y alguna empresa o por qué no Lucha Boom se dé la oportunidad de darnos una revancha contra los Vipers ¿Quieren la revancha en contra de los Vipers? ¡Claro que sí queremos la revancha! ¡Mira! Estamos acostumbrados a todo no importa le fallaron al cerebro negro pero eso es igual nada más que nos den la oportunidad para enfrentarlos a ellos tres a los Vipers hay duda que a la gente de la López Mateos le gusta este estilo de lucha siempre metiéndolos a todo el encuentro ¡Claro! Sí, siempre yo le he dicho, la afición de la arena López Mateos es afición muy conocedora, le gusta la lucha guerrilla, la lucha clásica también aplauden a los voladorcitos pero el día de hoy se dio en cuenta que la secta negra, los Vipers Herodes, Pirata y Freelance sabemos rompernos la madre sin tanto de su brinco cualquier tercia, llámese los mexican cool yo el líder, cualquiera estamos para enfrentarnos a cualquier de esos cabrones como siempre muchísimas gracias hasta luego, aquí estamos la secta negra para el que quiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!